¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un interactivo más. Mi nombre es Tania. Abajo tenéis ese botoncito rojo. Sígueme también a través de mis redes sociales, Instagram y TikTok. No te vas a arrepentir. Y vamos a continuar con el interactivo de hoy. Una canalización que irá siempre dirigida a una gran colectiva, ¿verdad? Sí. Sí, porque tú estás necesitando oír un mensaje. Tú estás necesitando ver este vídeo. Ya sabes que las casualidades no existen. Si yo me encuentro aquí es por algo. Si tú estás ahí también es por algo. Y yo encantada de que tú puedas hacerme, facilitarme, me dedique a lo que es mi misión de vida. Bien, vamos a continuar. Hoy las cartas que han querido salir en interactivo se va a tratar del oráculo de la luna. Y también de esta otra baraja de las brujitas. Venga, vamos a empezar a barajar cartas. Vamos a ver primero cómo te encuentras tú, en qué fase, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que te puede estar viniendo, ¿verdad? Para complementarlo a través de la baraja del tarot. Ahora mismo no tengo ni idea. No tengo ni idea de qué es lo que me quieren decir mis guías. Simplemente sé que tengo que canalizar. Y ya vosotros, vosotros sí, ¿no? A través del título ya veréis ese adelanto de lo que viene entrando en esta lectura. Venga, vamos a barajar cartas. Barajemos, pidamos luz y claridad a nuestros seres espirituales, a nuestros guías que están aquí acompañándonos en esta canalización. Vamos a hacer un corte de cartas. Bien, la luna nueva en Aries. Dice que es hora de actuar. Sí. Mira, te estás encontrando ante una situación nueva que podríamos llamar cambio. Posiblemente se trata un comienzo que tú hayas estado ya deseando, que hayas estado de alguna manera pidiendo con todo tu ser. Algo que hayas estado sin darte cuenta, porque no nos damos cuenta del gran poder que tenemos, ¿verdad? Pero has estado ya creando aquello que se tenía que dar a manifestar, ¿de acuerdo? Y se está manifestando ahora. De hecho, la primera carta que se me ha venido, me van a abrir esto. Se me ha venido una carta a la cabeza, es la carta del mago, signo de Aries. Es el poder de la manifestación, es el momento de crear algo. Ese crear algo puede ser cualquier cosa. Siempre tienes que tomar lo que resuene en ti. Una nueva etapa en tu vida, unos estudios, un nuevo trabajo, una nueva forma, un nuevo hábito de vida. Tal vez un cambio. A lo mejor estás queriendo cambiarte el pelo, estás en una dieta, estás empezando a hacer ejercicio, estás empezando, por ejemplo, un nuevo reto, un nuevo camino ante ti. Y me está llegando una energía muy fuerte, muy fuerte de empoderamiento. De haber pasado quizás por ese proceso oscuro del alma. Yo sé que muchos de ustedes, porque son tiradas atemporales, ¿verdad? Muchos de ustedes podéis encontrar todavía sumergidos en una situación donde sentís que os ahogáis, que no hay salida, que todo está patas arriba. Es cuando uno pierde la esperanza, ¿verdad? Pero si tú te encuentras en esa situación, qué bueno que estés aquí y que estés viendo esto, porque realmente esto es lo que te viene. Esto es lo que te viene en un futuro inmediato. Cuando me he sentado a grabar la tirada, tenía la idea de grabaros como en lo que viene próximamente, ¿verdad? Lo que te viene próximamente. Yo creo que ahora mismo, justo ahora mismo, se me acaba de dar esa revelación. Se me acaba de afirmar la tirada, ¿correcto? Esto es lo que te viene. Bien, si estás en ese momento crucial donde ya estás viviendo esto, abre tu brazo, extiende esas manos, cógelo, vívelo, porque es tu momento. Es el momento que te toca vivir, ¿de acuerdo? Así que experimentalo, trabájalo y disfrútalo. Bien, vamos a sacar estas tres cartitas. Y a través de estas tres cartitas vamos a seguir analizando la energía, el momento en el que te encuentras y lo que te viene. Mira qué curioso. Exacto. Siempre nos da miedo vivir aquello que entendemos que es desconocido, una nueva relación, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Lo que te comentaba al principio, que venía dándose a través de esta base del mazo, ¿no? La carta de la luna nueva en Aries, ¿no? Es el comienzo de algo nuevo, pero es algo que te estás mereciendo. Por lo tanto, me insisten en que te diga que es tu momento, que lo vivas, que no mires atrás, que no tengas vergüenza, que no tengas pena. Que lo vivas, porque es tu momento, es tu regalo divino. No puedes permitir, fíjate qué fuerte, no puedes permitir que el pasado te retenga. No puedes permitir que la experiencia del pasado te conforme en que tú rechaces el camino glorioso que tienes ante ti. Tal vez sea una nueva relación. Siento que puede ser una nueva relación. Porque siempre te hablan de... Siempre te están hablando desde el pasado al futuro, ¿no? Es cierto que el pasado nos conforma, de alguna manera nos limita, ¿verdad? Por desgracia siempre nos corta los caminos. El pensar que todo el mundo va a tender a engañarnos, todo el mundo va a tender a darnos de lado. Sé que viene de una experiencia mala, pero tienes que verlo con la siguiente connotación. Tienes que entender que ese malo que tú ves se puede convertir en algo bueno. Porque gracias a eso tú hoy en día eres lo que eres y vas a vivir lo que vas a vivir. Algo grandioso. Ten fe en tus sueños. Qué fuerte estas tres. Mira, este oráculo casi nunca lo saco. Casi nunca lo saco porque como he comentado en un vídeo anterior y como comento ahora, de toda la gran colección que tengo, siempre trato de trabajar con las cartas que me inspiran en ese momento. Yo siento que son cartas que quieren trabajar conmigo, ¿no? Y esta baraja me ha gritado, me ha dicho, oye, yo quiero salir hoy. Es curioso cómo viene todo en relación a la tirada, ¿no? Ten fe en tus sueños. Te comentaba al principio que ese Aries, esa luna nueva en Aries, te estaba hablando de un poder de manifestación, de un momento de manifestar. Y sin tú tenerlo claro, o sea, sin tú saberlo, lo has creado tú. Te encuentras ante el comienzo de algo nuevo. Puede ser una relación amorosa o puede ser una nueva etapa con esa personita. Desde luego tú no eres la misma ni el mismo que antes. Ha habido un cambio en ti bastante importante y lo vas a vivir. O sea que si tienes algún nativo de miedo, si te viene entrando algún reflejo de lo que has vivido en el pasado, deséchalo, deséchalo, apártalo, porque realmente si no, no vas a poder vivir, como te he repetido, ese grandioso camino, ese regalo divino que te están colocando delante. Ahora sí vamos a coger nuestras cartas del tarot. Realmente te puedo decir, vamos a ver ahora de qué se trata la tirada, pero te puedo decir que todo lo que ha salido ahora mismo a través de este oráculo tiene que ver contigo, tiene que ver con tu energía, con tu futuro inmediato. Y yo veo ahí muchísimas posibilidades de algo muchísimo mejor, nuevo, oportunidades. Vamos a barajar cartas. Vamos a ver, gracias por tus comentarios, gracias por todas esas personitas que me estáis cogiendo mi libro a través de Amazon. Abajo tenéis el enlace. Muchísimas gracias. De verdad no sabéis lo contenta que estoy. Yo todos los días me llegan comentarios de ustedes a través de ese correo, donde realmente, pues bueno, me siento muy halagada, ¿no? Porque me estáis dando esa confianza, me estáis demostrando que confiáis, que estáis ahí, que me seguís, que os estoy ayudando. Eso es lo más importante, que os esté ayudando. Eso se trata, ¿no? A este canal, de eso quiero que se trate este canal. Bien, vamos a empezar a ver cartas. Seis de oros. Bueno, ¿te has prometido a ti mismo o has tratado de hacer la siguiente promesa? De no dar tanto. Has sentido que quizás has dado demasiado, pero que en compensación no has recibido ni la mitad. No es por el hecho de recibir, no es que tú estés esperando una ganancia a cambio. Lo que sí estaba esperando era un poquito de consideración, que te tuviesen en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú consideras que lo que has dado ha sido de máximo valor. Alguien que a lo mejor en su momento tenía muchísimo miedo, como ahora tal vez, ¿no? Te encuentres ante una nueva etapa y a lo mejor en su momento tenías miedo también a confiar, a entregar. Pero lo hiciste porque te dejaste llevar con la voz del corazón. Y no has hecho nada malo. El problema no era tuyo, el problema era de esa personita. Por favor, metámonos en la cabeza de que nosotros no nos podemos hacer responsables de los actos de los demás. Cada quien con su consecuencia y eso se llama karma. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y tú tienes que encontrarte en esa satisfacción plena de que has dado. Y por lo tanto ese karma te va a devolver lo que tú diste en su momento. Vas a recibir. Mira cómo te viene entrando realmente una carta de energía, de abundancia. Es que realmente yo no sé a quién me estoy dirigiendo porque siempre os digo que son tiradas para una gran colectiva. Pero definitivamente me estoy dirigiendo a alguien que va a empezar a recibir una lluvia de bendiciones. Así sea económico, así sea en la parte laboral, por ejemplo, en la parte personal, en la parte familiar, en las relaciones íntimas, a nivel personal contigo mismo, a sentir toda esa bendición, en toda esa intención que vas a tener de vivir cosas nuevas, en esa emoción, en esa alegría. Me quedo corta. O sea, vas a vivir realmente lo que te viene entrando es algo muy, pero que muy bueno. Pero es que fíjate, si en un momento dado tú mismo te recriminaste porque sentiste que habías dado demasiado y que eso no fue bueno, tu naturaleza es de generosidad. Vas a seguir dando, vas a seguir queriendo compartir a los demás con tu lluvia de alegría, con tu lluvia de generosidad, con tu abundancia. Vas a querer compartir porque siento que tú eres un ser, que todo lo que tienes lo das. Y si puedes ayudar, ayudas. Y si alguien que te hizo mucho daño viene a ti y te pide perdón, le vas a dar el perdón. Por mucho que en su momento hayas dicho no, vas a terminar haciéndolo. Porque te insisto, tu naturaleza es generosa. Tú no puedes hacer daño si no eres malo. Simplemente. A lo mejor tú has dicho, voy a vengar, voy a jurar que me voy a vengar. Pero luego a la hora de la verdad no eres capaz porque no eres malo. No eres un ser oscuro. La carta de la templanza, signo de fuego. Tienes mucho fuego en tu carta. Tienes mucho fuego, puede ser luna, ascendente o venus, pero tienes algo de fuego. La carta de la templanza, comunicaciones. Mira, definitivamente, tú has tenido un camino y esto va dirigido a todas las áreas, ¿de acuerdo? Pero en ese camino que tú has entregado, que tú eres consciente de que has dado, eso te va a venir multiplicado. No me cabe la menor duda. Mira, siete de copas, momento de manifestar, correcto. Y estás ante un sueño. ¿Qué es lo que deseas? No tengas en cuenta que el sueño puede ser más grande que tú. No lo pienses, por favor, simplemente da por hecho de que lo vas a tener. No le pongas traba, no cortes los caminos, abre esa puerta de bendiciones. Porque todo aquello que quieras, como sueño en tal, aquello que haya sido una ilusión, se va a dar. Y aquí tiene efectivamente la carta del dos de oro. Bien. Bueno, pues sí, tengo que decir que viene entrando ante un reto. Y esto puede parecerte tal vez un poco extraño, como todas las tiradas de tarot. Eso es lo que a mí me gusta del tarot, que te va adelantando cositas que quizá el consultante no tiene en cuenta, pero que van a suceder. Bien. Tú te vas a encontrar entre dos caminos. Indiscutiblemente viene entrándote un momento en el tiempo, donde parece ser que se ha unido pasado y futuro. Y viene entrando ahí como una explosión, tal como si fuese un remolino. Y te vas a encontrar que se te va a hacer realidad un sueño del pasado. Algo que ya pedisteis insistentemente desde el alma. Y fue que alguien de ese pasado, esa personita de interés, terminara dándose cuenta de tu valía. Terminará arrepentido, viniendo hacia ti. Y tal vez diciéndote qué tan poderoso, qué tan valioso, mejor dicho, qué tan valioso era en su vida. Y que te reconociese de entre mucha gente, mucha relación, otras opciones, no sé. Tú querías ese valor. Dicen las cartas que eso va a suceder. Vas a estar preparado porque eso va a suceder. El problema viene siendo, tal vez no problema, pero bueno, no lo considero problema. Más bien considero que es un triunfo por tu parte. Que tú hayas podido crecer como ser humano. Y que estés ante un cambio, efectivamente, estás ante un reto que te viene entrando. Y el dos de oro te está diciendo que te vas a encontrar entre un pasado y un presente. Es decir, algo nuevo, pero también algo viejo. O algo del pasado. Vas a tener que conjugar estas dos energías y vas a tener que equilibrar. Porque esto, evidentemente, por muy empoderado que estés, por muy ante un reto que tú te quieras encontrar listo, preparado para vivir esa lluvia de bendiciones, evidentemente eres mortal, eres un ser humano y vas a tener que tomar decisiones. Lo ideal sería, ¿verdad? Que tú te enfocaras en una sola cosa, que vivieras ese nuevo amor, que dieras, que recibieras. Pero, como dicen las cartas, dice que aquí viene entrando realmente un desequilibrio. Porque tú tienes todavía recuerdos del pasado. Porque tú puedes estar todavía anhelando ese pasado. Entonces, dicen las cartas que te vas a encontrar en la tesitura del pasado. Pero también algo nuevo. La carta del paje de bastos. Y fíjate cómo, efectivamente, vas a tener... Fíjate cómo... Mira qué curioso, ¿no? Cómo la misma carta lo diría todo, ¿no? Vas a estar ahí en un camino, ¿verdad? Cuando tienes un camino justamente hacia adelante que recorrer, que sería lo nuevo. Pero tú estás con la cara hacia atrás, ¿no? Mirando lo que vas dejando atrás. Estás dejando hacia atrás una experiencia, un pasado. O sea, tú estás todavía con la mente, con el corazón puesto en algo del pasado. Me están dando una letra D. De David, Davinia, Dori. No sé. Me están dando la letra D, por ejemplo. Veo eso. Vamos a ver. Vamos a seguir abriendo cartas. As de bastos. Toma. Y la carta de la sacerdotisa. Es que, evidentemente, fíjate qué cartas más. Es que realmente están hablando de eso, ¿no? O sea. Mira. Yo creo que hay una diferencia. Es que hay una diferencia. No solamente tú has crecido a nivel personal en la relación del pasado, en las experiencias que has vivido. Sino que además parece como que sale algo a la luz. O sea, no me refiero a que salgan chismes o secretos a la luz. Me refiero a que la personalidad de esa personita, cómo tú sentías la relación, lo que tú estabas explorando en ese momento, cobra un nuevo conocimiento. Tú lo ves desde otro punto de vista. Eso te hace que tú no solamente le des una interpretación distinta, sino que además tú tomas decisiones nuevas. ¿Comprende? Entonces, yo lo que te veo es que yo siento que tú piensas que por mucho que hayas amado al pasado, por mucho que hayas dado oportunidades al pasado, ¿verdad? Y hayas deseado en su momento que te rindiera al final cuentas, que te hiciera justicia de alguna manera. Siento que tú no eres la misma personita del pasado, precisamente. O sea, no te veo realmente dispuesto a darle una nueva oportunidad al pasado. Es verdad que te puedes encontrar en ese doble camino, en ese dos de oro, que es un poco el desequilibrio, tomar decisiones, tener que estudiar la situación. Pero, por otro lado, no te veo yo que tú estés como preparado para ese comienzo. No te lo veo. Entonces, siento que sin tampoco, por ejemplo, agobiarte mucho, sin tampoco volcarte mucho, porque eso también lo has aprendido. Aunque eres una energía generosa, vas a tener mucho cuidado, vas a ir con mucha calma. Ya no se va a tratar de que vas a entregar y entregar, sino que vas a ir realmente con mucha calma estudiando la situación y viendo cómo realmente esa otra personita, ya sea esa nueva o ese pasado, te vaya a demostrar qué tanto te quiere o qué tanto eres de importante. Te veo como un poquito más despacito, pero sobre todo aquí viene entrando una ruptura. Y dicen las cartas que es que hay un nuevo comienzo en ti, correcto. Hay un nacimiento nuevo en ti. Hay un nuevo nacimiento en ti. Eres alguien que también has aprendido mucho a través de esa experiencia. A lo mejor no solamente te ha tocado una sola experiencia sentimental, han podido ser varias, pero eso ha hecho que tú crezcas y eso ha hecho que tú desarrolles un sexto sentido. Sea mucho más agudo, percibas mejor o con más claridad a las personas, ¿no? Ya las ves, le mira a los ojos, ya sabes realmente de qué pie cogeas, ya sabes realmente qué tipo de intención puede traerte. ¿Estás tocando un mundo muy sensible a través de la sacerdotisa, signo de Piscis? Y te veo también que has tenido sueños muy premonitorios. ¡Qué cosa! Y que tú eres una personita, por favor, confirmamelo abajo en los comentarios. Creo que eres alguien que tiene sueños premonitorios. Creo que eres alguien que realmente o viene repitiéndose un sueño, un mismo sueño, o eres alguien que realmente te da muchísima comunicación a través de los sueños, porque te hablan a través de los sueños. Te voy a decir algo que me está poniendo, bueno, yo no me tengo que extrañar de esto porque a mí me sucede, pero es curioso que en esta tirada me haya salido esto, ¿no? Quizás es porque te tenga que avisar para que te lo tomes con calma, porque forma parte de tu naturaleza, tienes que vivir, tienes que aprender a vivir con esto. Eres alguien que tienes la capacidad de, o como que tienes un poco, digamos, esa puertecita abierta a ese otro mundo y tienes ese conducto, digamos, pues abierto para que puedan entrar ciertas energías. Cuando digo ciertas energías me refiero a ciertos guías espirituales, seres que están contigo, tienes esa capacidad. Algo que a lo mejor ya lo sabías, pero quizás le has dado a la espalda, pero parece ser que después de una experiencia que has vivido, algo que sientes que te ha golpeado un poco en el alma, es como que has desarrollado mucho más esa parte. Por lo tanto, no te extrañes o no te asustes. Si tienes a alguien enfrente, parece como que sabes de su vida, como si se tratase de una película o si te viniese información a través de los sueños, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque incluso esa personita que viene nueva, esa relación o ese alguien que a ti te importa, parece ser como que ya te lo han adelantado, parece ser que te han dado también su nombre o te has podido soñar con esa persona o tienes como una agitación, tienes como una sensación extraña, ¿verdad? De que algo viene a tu vida, ¿no? Es una sensación como que parece como que tienes muchísima necesidad de vivir las cosas rápidas o que tienes la sensación de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es demasiada fuerza en ti. Sí, es mucha fuerza en ti. Vamos a abrir la siguiente carta. Aquí hay alguien que ya te está observando totalmente, alguien que está dispuesto a entrar en tu vida. Tiene, bueno, no solamente está dispuesto a entrar en tu vida, está dispuesto a trabajar en ti. Es alguien que puede ser un poquito más joven que tú. Creo que podría tratarse de alguien no muy alta de estatura. Pienso que puede ser más o menos unos centímetros un poquito más alto que tú. Si al caso, un poco más. No me dan las cartas que sea alguien más esbelto, más alto. Es alguien que tiene el cabello oscuro, los ojos lo tiene color miel. Veo que es alguien que de corpulencia es realmente alguien muy proporcionado a su estatura. Puede ser signo de aire. Me están hablando, por ejemplo, de un Géminis. Me están dando un Géminis, un Libra, un Acuario. Y también me están hablando de un Capricornio, concretamente. No sé si la inicial pudiera ser la D, como he comentado antes. Pero también me viene entrando la M. También siento la M. Mira, dos de copas, correcto. Madre mía, qué carta más bonita. Dos de copas, haz de copas. Se me cayó la carta. Mirad, voy a cogerla con vuestro permiso. Yo tengo en el canal muchos vídeos. Yo siempre siento que los vídeos, como os comento, son atemporales. No es que tú lo veas cuando suben la fecha. Simplemente tiene que ver con el mensaje en sí, ¿no? Bien, entonces, yo siento que, y esto te lo tengo que decir. Mira, yo sé que tú has pasado por un proceso oscurillo. Un proceso en el que irremediablemente has tenido que pasar. Nosotros, cuando estamos pasando ese proceso oscuro del alma, no nos damos cuenta de que es un proceso necesario para nuestra propia evolución. Y que eso realmente nos lleva a un siguiente paso. Y ese siguiente paso es la recompensa. Es así, es el karma. Es la justicia divina. Algo que no entendemos. Nosotros nos encerramos en banda en que sea menganito o fulanito. Y no nos damos cuenta del tamaño de sufrimiento que nos hace esa personita. ¿Por qué? Porque esa personita simplemente tiene su propio proceso y tal vez no estaba preparado para nosotros. Nosotros estamos vibrando de otra forma. Eso no lo entendemos. Pero forma parte del proceso. Y tampoco entendemos, ni nos damos cuenta, que es el caso de tu tirada. Que a ti te estaban preparando para un siguiente nivel. Y en ese siguiente nivel aparecen dos cartas maravillosas, estupendas, fabulosas, que es el dos de copa y el las de copa. Un alma gemela. Una carta de tanta, tanta abundancia y tanta riqueza en lo sentimental. Que es que no te lo vas a creer. Recapitula. Piensa. ¿Qué fue lo que soñaste? ¿Qué fue lo que pediste al universo? Esas veces que tú estabas sumergido en esa tristeza. Cuando tú llorabas en silencio. Cuando tú te hacías una película mental con respecto a lo que te dijo, a lo que no te dijo, cómo te hizo, cómo no te hizo. Piensa. ¿Qué fue lo que realmente desde el corazón pediste? ¿Qué fue lo que realmente sentías desde el alma que tú merecías? Te lo ha dicho la primera carta, el seis de oro, la generosidad, ¿verdad? El recoger los frutos con un as de basto que es una sentencia clara y firme. Porque hay algo que ya se rompió. No estás dispuesto a permitir más de lo mismo. Si fuese el caso, por ejemplo, de que tú vienes arrastrando una relación tóxica. Ese alguien que va y viene, va y viene. Pero no te deja avanzar. Te coge cuando quiere. Te suelta cuando también quiere. Si tú estás en esa situación, tú vas a poner ya punto y final a eso. Eres tú quien va a tomar la decisión de enterrarlo. Porque sabes que no es lo que te mereces. Te diriges hacia un mundo mejor. Cuentas con la fuerza de un ser. Para mí es alguien femenino, es una energía femenina. Es alguien que tuvo que ver en vida con cuidar, ayudar a nacer niños. Tal vez esta persona te ponía las manos y te sanaba. Tal vez esta persona aliviaba el dolor de estómago, aliviaba dolores de hueso. Me está saliendo claramente una mujer con el pelo recogido, el pelo oscuro recogido hacia atrás, tipo moño. Esta mujer viene entrando muy fuerte en tu presencia, en tus cartas. ¿Por qué? Porque tú tienes un don muy desarrollado. Y lo has ido desarrollando cada vez más a través de la experiencia vivida. Lo que más te ha marcado ha sido el amor. Lo que viene entrando más fuerte en tu vida es el área sentimental. Pero realmente, y te vuelvo a decir, todo eso era necesario. Tenías que vivirlo. Tenías que vivirlo. Voy a sacar una carta más. Reina de oro. Vamos a sacar dos cartas más. Mira. Correcto. Fíjate qué fuerte. La última carta tiene que ver con un dos de espada. Tal vez vamos a ver también ese dos de oro. Porque esto va a estar muy presente en tu elección. Discutiblemente, como te he comentado antes, eres mortal. Eres un ser humano. Entonces, no vas a estar exento de tomar decisiones. De plantearte un poco ambos caminos. De estudiar, ¿no? De estudiar me refiero a tomar una decisión, claro. Entonces, ese dos de oro, ese dos de espada, te dice que al final vas a tomar la decisión. Aunque en el momento te haya parecido un poco, digamos, como que tú la hayas visto un poco difícil, una elección difícil. Al final lo vas a hacer. Y te vas a ir hacia lo que te mereces, hacia lo bueno. Te vas a quedar con la copa, el paje de copa. Porque la reina es alguien independiente. La reina es una energía fuerte, poderosa. Es una energía que sabe que es autosuficiente. En el caso de querer vivir el amor, en el caso de aceptar un nuevo amor, tiene que estar esa persona a tu altura. No es porque tú vayas a entregar, no porque tú sientas lo que sentías al principio, de que habían abusado de tu confianza. Sino que las personas que estén contigo, o esa personita que venga nueva en el amor, va a estar a la altura y va a ser merecedor de tu trono y de tu moneda de oro. Si no, no se la vas a entregar. Es alguien que ya conoce. Siento que es alguien que ya conoce. Puede ser de tu confianza. Es alguien que te viene estudiando de hace tiempo. Es alguien que tal vez sepa de ti, pero te ha respetado un poco los tiempos. Esta persona a lo mejor por timidez, porque también ha necesitado estudiarte, porque tal vez sabía de tu trayectoria. Ha tenido que tomarse un tiempo para estar seguro del paso que debía de dar. ¿Por qué? Porque sabía que tú eras merecedor de algo mejor. O sea, que es alguien que no ha venido realmente con boca chancla, digamos, a la ligera, a conquistarte, a prometerte un mil y una cosas y al final no cumplir nada. No, es alguien que realmente ha estado muy presente, ha estado en tu mundo, en tu área, en algunas de las áreas que tú manejas, y ha estado observándote y ha estado viendo el momento oportuno para poder dar ese paso. Siento que es un mensaje que tienes que ver sí o sí. Mirar, yo, la vida nos sorprende, la vida nos sorprende, ¿no? Porque si no, entonces todo sería muy aburrido, nada tendría sentido, ¿no? En el final de los resultados que estamos viendo, cuando terminamos una vivencia, vivimos otra, y realmente es cuando le sacamos el valor a la vida, y entendemos muchísimo mejor cuáles son esas leyes del universo, ese efecto causa, ¿verdad? Ahora, siempre no vas a sufrir, eres un hijo merecedor de esa fuente, te mereces lo mejor, estás aquí por un propósito, por un para qué, otra cosa es que tú no lo recuerdes, y piensa, cuando esté en esa noche profunda, de oscura, piensa que todo tiene ese porqué, precisamente, y aunque no lo entiendas en el momento, lo vas a terminar entendiendo, e incluso lo vas a terminar agradeciendo, créeme que sí. Si no es el caso, si por entonces no te encuentras agradecido, sientes que no tiene un sentido, que eres una víctima, que todo se arremete contra ti, es porque todavía no estás viendo con claridad cuál es el sentido de la vida. Por lo tanto, te invito, de verdad, que te pases por el canal, a que veas mis otros vídeos, porque estoy súper convencidísima de que lo que tú estás necesitando, lo vas a encontrar ahí. Bueno, pues, llegado hasta este momento, gracias, gracias, nuevamente, porque te encuentras apoyándome, porque te suscribes, si es el caso. Abajo ya te dejo el TikTok e Instagram, recuerda que lo tienes ahí abajo, enlace para que adquieras mi libro. Mi libro te puede ayudar también muchísimo, yo soy un ejemplo de lo que te estoy diciendo a través del libro. Te quiero muchísimo, espero verte en un siguiente, hasta entonces.